Un grupo de jóvenes que regresaba esta madrugada tras la presentación de Café Tacuba en el Palenque de la Feria, se vieron involucrados en un aparatoso accidente que se registró en el cruce que forman las calles Cocío Sur y Juan de Montoro, en el corazón del barrio de La Purísima. Producto de este violento encontronazo, las dos camionetas implicadas ardieron en llamas. El saldo es de dos personas lesionadas, una jovencita de apenas 15 años de edad que fue trasladada al Hospital Hidalgo con un trauma de cráneo, en tanto que el conductor de la segunda camioneta implicada fue trasladado en estado crítico a las instalaciones del Hospital General de Zona Nº 1 del Seguro Social. Los implicados son una camioneta Chevrolet Suburban en la que viajaba como conductor Emanuel Fernández Delgado, de 26 años de edad, quien por cierto fue detenido en el lugar de los hechos. Le acompañaba Lisbeth Duarte Reyes, de 20 años, Cintia Jacqueline Herrera Valenciano, de 15 años, trasladada al Hospital Hidalgo, y otra jovencita más de aproximadamente 20 años de edad que se negó a dar su nombre. La segunda camioneta implicada es una camioneta Toyota en la que viajaba el trabajador Victoriano García Benítez, cuya edad oscila entre los 50 y 60 años de edad. Lo único que se sabe es que regresaba después de cumplir una jornada de trabajo cuando fue embestido. Él se desplazaba sobre la calle Cosío Sur en sentido de circulación de norte a sur, y al llegar al cruce con la calle Juan de Montoro, existe un señalamiento restrictivo de alto que dice ceda el paso a un vehículo. Él estaba a punto de concluir con ese cruce cuando fue impactado por la Suburban, quien se lo llevó arrastrando algunos metros. La Suburban se proyectó contra un predio que ha sido habilitado como estacionamiento de una senaduría, y tras impactarse contra un muro aledaño, comenzó a arder en llamas. Todos sus ocupantes alcanzaron a bajar de la unidad, en tanto que el conductor de la camioneta Toyota se proyectó contra el camellón central y se estrelló contra una jardinera. Quedó atrapado dentro de su vehículo, que estaba también envuelto en llamas y fue rescatado con algunas quemaduras y lesiones, principalmente en el pecho. Oye, tu camioneta se incendió, el cliente sacó, tú te bajaste solita. No, no sé, ya no supía, de repente cuando resolví yo estaba aquí. Juan Luis Díaz, ABC.